Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor tú dale banda, porque, porque esta noche tú te haces. Si tu marido no te da cariño, yo estoy pa' darte. Ya basta del encerro, vístete, que voy a sacarte. Dile que ya conseguí tu ruido pa' en animación. Y va a poner la gorda a pegarte las extensiones. Y te vas conmigo, apagaste el cel. Esta noche vas a volver a nacer, pa' la disco sin dejarnos ver. La arrepentirse de sus acciones, mientras yo disfruto de todas tus operaciones. Así que, mamá, hoy yo quiero matarte. Y empezar a marcar territorio en toda tu parte, porque hoy yo quiero matarte. Tú vas a ver que la receta del suero va a enviciarte. Solo si te atreves y que nadie se entere, que tú y yo vamos a darle duro hasta que todo se peleen. Sigamos el secreto pa' que no te cele, porque. Si tu marido no te quiere, quiere, baby, Mejor tú dale banda, porque, porque esta noche sí se va a vender. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!